Se acaba de presentar el SF21, el coche con el que Charles Leclerc y Carlos Sainz quieren devolver a Ferrari donde se merece, a luchar por podios y victorias. Así que si quieres conocer este coche, quédate hasta el final del vídeo. El nuevo Ferrari de 2021 es un coche que tiene que cambiar mucho respecto al anterior, así que vamos a repasar los cambios, pero antes observamos un cambio en el diseño del coche. El rojo característico de Ferrari ahora se junta mediante un degradado con el rojo que utilizaron en el Gran Premio de la Toscana. El cual es el mismo que utilizaron en su primera carrera de Fórmula 1. La verdad es que este degradado me gusta bastante, lo que no me acaba de convencer es ese logo de un patrocinador en color verde. Ahora pasando a los cambios técnicos observamos que en la parte delantera, observamos que el alerón delantero ha sido ligeramente modificado. Así como el morro del coche, porque ahora es totalmente distinto. El año pasado era bastante normal, este año en cambio es un diseño que no hemos visto en ningún otro equipo. Y la verdad le da un toque agresivo y deja claras las intenciones de Ferrari, que es tratar de volver a las posiciones donde se merece. Dentro de lo que permite el reglamento, porque debes saber que no hay mucha libertad para cambiar el coche respecto al año anterior. Si nos fijamos ahora en los conductos de freno, estos han sido ligeramente modificados. Ahora tienen unas formas un poco más complejas, el año pasado eran bastante más redondos y simples. Otro cambio que observamos en esta misma imagen es que se han añadido unos apéndices aerodinámicos justo antes de que el morro se quede plano. Con esto lo que pretenden es guiar mejor el aire a través del coche y ya de paso intentar generar algo de carga aerodinámica, aunque sea mínima. Otro cambio más importante que este último es la modificación de la entrada de admisión al motor. Este año es bastante más compleja y redondeada, en cambio el año pasado era más triangular y simple. Y hablando de entradas de aire, también podemos observar que los pontones ahora son un poquito más pequeños, la entrada es un poquito más reducida. Sin embargo, si nos vamos a una vista lateral, vemos que sí, los pontones han reducido de tamaño, pero no es tan poco tanto como lo han hecho los equipos con motor Mercedes, donde ellos sí que han podido reducir al mínimo el tamaño de los pontones. Ferrari se ha tenido que conformar con reducirlos únicamente un poquito. Si nos vamos ahora a la parte del boomerang, Ferrari ha simplificado esta zona para el coche de 2021. Ahora es un único elemento, mientras que en 2020 utilizaban diversos elementos y era un poquito más complejo. En cuanto a los batchboards, también han sido modificados. Esto lo han hecho todos los equipos de la parrilla y Ferrari no es la excepción. Eso sí, tampoco ha cambiado en exceso esta zona, pero hay pequeños elementos que sí se han visto rediseñados. Y si nos fijamos en esos aletines que sobresalen del coche, en el SF21 observamos que tienen unos pequeños redireccionadores de aire. De esta manera, lo que intentan es alejar el aire de la parte trasera y tratar de generar unos pequeños vórtices que enganchen el flujo de aire a la zona del pontón, porque este año tiene mayor curvatura que en el pasado. Por tanto, es más difícil que el aire se quede pegado a la carrocería. Ten en cuenta que estos elementos tienen un impacto mínimo en el comportamiento del aire. Pero al final se trata de esto, de implementar pequeños cambios y tratar de mejorar el coche lo máximo posible, siempre respetando el reglamento. Porque si observamos, el fondo plano ha sido recortado, pero esto es a causa de un cambio en el reglamento, no porque Ferrari haya encontrado más rendimiento. De hecho, esto se ha hecho para reducir la carga aerodinámica que generan los coches de 2021. En cuanto al alerón trasero, el alerón que tiene montado el SF21, que se ha mostrado en las imágenes, tiene una ligera curvatura. En cambio, el año pasado era totalmente plano. Con esto, el equipo lo que intenta es mejorar el comportamiento en esta zona trasera y tratar de aumentar la carga aerodinámica generada a la vez que reduce la resistencia aerodinámica. Otro cambio para 2021 son los endplates del alerón trasero, que ahora, en vez de tener muchas ranuras verticales, tienen un par de agujeros horizontales. Una solución similar a la utilizada por Mercedes o Aston Martin. La aerodinámica, como ves, ha sido ligeramente modificada dentro de lo que permite el reglamento. El gran cambio que tiene el equipo Ferrari no lo podemos ver, porque está en el motor. El motor del año pasado era realmente malo, y se ha hablado que la causa de que el motor Ferrari fuese tan malo en 2020 fue porque estaban cumpliendo la penalización que la FIA le impuso en 2019, que jamás se hizo pública. Así que para 2021, Ferrari espera que su unidad de potencia vuelva a ser de las mejores de la parrilla, porque en la presentación oficial han dicho textualmente que la unidad de potencia es totalmente nueva. Además, han aumentado la eficiencia térmica del motor gracias a la colaboración con Shell, lo cual el equipo espera que le dé una décima por vuelta. Veremos si finalmente esta décima se materializa en pista o no. Más cambios, el turbo también ha sido rediseñado y modificado, y están trabajando para optimizar la parte eléctrica del coche. Otro punto importante que han destacado en la presentación es que ya están trabajando de cara al motor de 2022, donde no pueden haber fallos, porque como sabes, se van a congelar hasta 2025, así que el motor de 2022 tiene que ser bueno. En cuanto a la suspensión y la transmisión, estas también han sido modificadas, sobre todo en la parte trasera, porque la marca italiana presenta un nuevo cambio y unas nuevas suspensiones, que esto en conjunto con el trabajo realizado en el departamento de motores, han permitido reducir un poquito el tamaño de los pontones. Y el último cambio que han destacado en la presentación es que hay un nuevo sistema de refrigeración en el SF21. Esperemos que Ferrari con este coche vuelva donde se merece, a luchar por podios y victorias. Y para ello, aparte de los cambios técnicos, también han hecho cambios importantísimos en el equipo, ya que se han blindado con dos de los mejores pilotos de la parrilla. Y a mi modo de ver, Ferrari tiene la mejor pareja de pilotos de toda la temporada. Creo que combina la perfección experiencia con juventud, y el talento que tiene tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz es impresionante. En el caso de Carlos, me parece un pilotazo, que no comete errores, y sobre todo, que es muy inteligente. Sabe qué hacer en cada momento de la carrera, sabe leer la carrera y cuándo hay que atacar, defender, etcétera, etcétera. Sin duda, es uno de los mejores pilotos actualmente en la parrilla. Y sobre todo, al ser tan inteligente, no crea conflicto en el equipo. Y también sabe cómo hay que hacer el setup y cómo comunicarse con el equipo para intentar mejorar el coche de cara al futuro y desarrollarlo lo mejor posible. Además, Carlos es extremadamente rápido y ya lo ha demostrado, tanto en carrera como en clasificación. Y en el caso de Charles, es más de lo mismo. Es otra persona muy inteligente, que no crea conflicto dentro del equipo y que aprende de sus errores. Algo muy necesario, porque todos los cometemos, y hay que aprender de ellos de la mejor manera posible. Y pasa lo mismo, tiene un talento impresionante y va a ser, junto con Carlos, uno de los pilotos que estarán luchando por mundiales el día de mañana. Así que para este año, me parece que Ferrari tiene la mejor alineación de pilotos de toda la parrilla, porque está muy nivelada. Y personalmente, no creo que haya conflicto dentro del equipo, porque aunque son dos gallos en el mismo gallinero, son pilotos que no son conflictivos. Y se ha demostrado, tanto en el caso de Charles, como en el de Carlos, porque ambos han tenido compañeros, como Max Verstappen o Sebastian Vettel. Y no ha habido tampoco ninguna guerra interna dentro de los equipos. Es cierto que la relación entre Charles y Chep llegó a un punto en el que no era la más fluida de todas, pero jamás llegó a perjudicar al equipo. Tuvieron toques en pista y aún así, no acabó desestabilizando al equipo, que es lo más importante de todo. Por otro lado, Carlos es un piloto que coincide mucho con la filosofía que tiene Ferrari, de coger pilotos seguros, que no van a destrozar el coche y te van a traer puntos siempre a final de cada carrera. En cuanto al rendimiento de Ferrari, el caso de Ferrari puede ser el único equipo que dé un cambio importante respecto a la temporada anterior, porque abandonaron el coche de 2020 muy pronto porque vieron que era realmente malo y se centraron plenamente en 2021. Así que puede ser que el rendimiento del SF21 sea bastante mejor, porque peor que el año pasado es muy difícil. Por tanto, yo creo que Ferrari estará de nuevo luchando por podios e incluso victorias. En 2021 no creo que peleen por el mundial, pero sí por ganar alguna que otra carrera. En 2022 veremos, porque Ferrari es Ferrari y aunque haya tenido un mal año, siempre te aseguras que vas a tener un coche competitivo. Es la marca más prestigiosa e histórica de la Fórmula 1. Y en 2022 es muy probable que luchen por ganar el mundial, ya que como sabes hay un cambio de reglamento muy importante. Lo que sí es seguro es que 2021 va a ser un año muy bonito para el deporte español y mexicano, porque vamos a tener a Carlos Sainz en Ferrari, el equipo más histórico y prestigioso de la Fórmula 1, la vuelta de Fernando Alonso y Checo Pérez en el equipo que puede plantar cara a Mercedes. Por tanto, es un año en el que no te puedes perder la Fórmula 1 porque va a estar extremadamente emocionante e igualado. Y tenemos que valorar lo que tenemos este año, no hay garantías que el siguiente vaya a ser igual y tenemos que disfrutarlo al máximo, porque pase lo que pase tenemos a 3 pilotos en equipos top que pueden luchar por muchas cosas. A Checo le ha llevado 10 años poder llegar a Red Bull y Carlos ha estado a punto de quedarse fuera de la Fórmula 1 y ahora está en Ferrari. Y Fernando es cierto, es campeón del mundo, pero ha tenido muchos años malísimos en McLaren donde ni siquiera ha llegado a puntuar. Así que disfrutémoslo al máximo posible porque no sabemos si podremos tener un 2022 tan bonito como este año. Y ahora están estos pilotos, sí, pero en el futuro, cuando se vayan de la Fórmula 1 quizás, no vuelven a haber pilotos españoles o mexicanos hasta dentro de muchos años, no lo sabemos. Fíjate en el caso de Italia, por ejemplo, un país con muchísima cultura de automovilismo, llevaban muchísimos años sin tener un piloto italiano hasta que ha entrado Antonio Giovinazzi. En cuanto al jefe de equipo va a seguir siendo Mattia Binotto y no hay cambio en este aspecto, es algo que le da estabilidad a Ferrari, algo que no ha tenido durante los últimos años. Venimos de una época en la que han habido muchísimos cambios de jefes en el equipo Ferrari y por fin parece que con Binotto hay una cierta estabilidad, lo cual es importante para el equipo. Para lo bueno o para lo malo, Ferrari es Ferrari y están obligados a hacer un buen coche año tras año. Así que esto es un punto negativo de ser una marca tan importante y prestigiosa que están obligados a hacer un gran coche y si no lo hacen, empiezan a haber cambios de jefes de equipo. Y esto dificulta mucho hacer un proyecto a medio o largo plazo. Si te ha gustado el vídeo deja un like y si es la primera vez que ves los vídeos del canal suscríbete y activa la campanita. Ahora sí me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!